8 y 53 minutos, seguimos en desayunos informales. Vamos a hablar de la situación de la Caja de Profesionales. Nuevamente, por separado al proyecto de reforma del sistema jubilatorio que está analizando el Parlamento, el Gobierno y las autoridades de la Caja de Profesionales vienen llevando adelante una negociación en busca de medidas inmediatas para la institución que agrupa a unos 60.000 egresados universitarios en actividad. La Caja de Profesionales, como saben, atraviesa una situación financiera crítica y se plantea subir la edad de retiro, elevar el nivel de aportes y modificar la forma del cálculo jubilatorio, entre otros aspectos. La semana pasada, recordarán, estuvimos conversando con la Presidenta Virginia Romero y el Vicepresidente de la Caja, Daniela Elsa, a propósito del anteproyecto que elevaron al Poder Ejecutivo para su análisis. Hoy vamos a conocer otra de las voces, la de Fernando Rodríguez Sanguinetti, que es director de la Caja de Profesionales. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido. Bienvenido. Leonardo, Paula, Nicolás. Nicolás es un experto. No, 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 para nada. No me ponga ese peso arriba porque no es así. A ver, ya hemos conversado con usted en alguna oportunidad. Desde la última vez que conversamos cambiaron varias cosas. Cambiaron. Está este anteproyecto arriba de la mesa que no estaba. Usted, si no recuerdo mal, en aquel momento formaba parte del grupo que estaba negociando con el Poder Ejecutivo del anteproyecto. En algún momento se bajó de ese proceso de discusión. Sí, es cierto. Por otro lado, avanzó también la discusión de la reforma jubilatoria en el Parlamento, que eso no estaba del todo arriba de la mesa. Y como último elemento novedoso, una de las propuestas que ustedes habían presentado está siendo analizada en CIMBE para ver la viabilidad que tienen, que es una de las discusiones y las diferencias que ustedes tienen a la interna de la caja. Ustedes tienen algunas propuestas que no están del todo cuantificadas y analizadas en su viabilidad. Y eso es un proceso que se está haciendo ahora en este momento. Empecemos por... ¿Qué es el director de la caja? La tenés clavísima. No creo. Empecemos por el... No, seguro que no soy el director de la caja. Suerte para vos. Empecemos por... Pero le pueden ofrecer el puesto en cualquier momento. Sí, bueno. Si está activo, se puede presentar en la que viene. Hasta acá, hasta acá, Llego. El anteproyecto. ¿Qué visión tiene usted a propósito de la propuesta que está arriba de la mesa en este momento por parte de la mayoría del director? Bueno, el... Primero me gustaría hacerles una aclaración y que yo soy director electo de la caja de presionarios. El directorio, recordemos, se compone de siete integrantes. Hay dos en representación del Poder Ejecutivo. Hay cinco que se eligen en elecciones. Uno es por los jubilados y los otros cuatro es por los activos. Perfecto. Nosotros somos por los activos. Por una de las listas de los activos. Nosotros participamos de ese grupo de trabajo que no fue un grupo de negociación porque no negociamos nada, en definitiva. Y por eso termino yo retirándome del grupo porque además de que no podíamos conversar ninguna de las propuestas que llevábamos, que llevábamos el directorio también, no solo yo individualmente, como el retorno del IAS que se le cobra a los jubilados de la caja para financiar la propia caja, como el artículo 772 de la ley 19.924, que es una ley de rendición de cuentas, que exoneró de una serie de pagos en el área de la salud de tasas para aportar a la caja de presionarios. O sea, determinados timbres profesionales. Determinadas tasas, sobre todo. Sí, algunos timbres también. Nosotros pedimos, IAS y pedimos un aumento de la recaudación del artículo 71. El artículo 71 es el que reglamenta en la ley madre de la caja el cobro de los timbres profesionales y las tasas. Sobre todo de importación, de equipos, todo lo que tiene que ver con la tarea profesional. Ese es el aporte patronal, que tampoco es reconocido por el Poder Ejecutivo, es el aporte patronal de quien utiliza los servicios de los profesionales universitarios a la seguridad social de los profesionales. Ustedes fíjense que en la construcción, ahora me pasaron colegas en un grupo de arquitectos, el 72% del costo de la mano de obra en una obra privada, lo paga el propietario de aportes patronales por los trabajadores que trabajan en su obra. Imagínense, el 72% de lo que se paga de salarios, uno cuando hace una reforma en su casa, tiene que pagar de aporte patronal para el trabajo que nos están haciendo los obreros de la construcción. No funciona el cinto de los rubros, ¿no? No funciona el cinto de los rubros, pero este es un claro ejemplo de que es un aporte patronal, también para la caja de personal. La caja de personal recibe en torno a un 30, un 32%, depende del año, de ingresos a través de ese, para atributo, como le llaman, pero en definitiva es el aporte patronal para la caja. Todas estas cosas nosotros las reclamamos desde la primera reunión. Primero, además, nos pidieron absoluto secreto con lo que estábamos conversando con el Poder Ejecutivo y nosotros no acatamos, porque además se nos quiso imponer. No acatamos ningún secreto, nosotros tenemos a la gente que nos votó atrás que quiere saber qué está pasando. Recién ahora se enteraron, un año después, qué es lo que se había negociado. De hecho, está filtrado en las actas del directorio, está filtrado todo lo que tiene que ver con las negociaciones con el Poder Ejecutivo, porque así lo propuso un delegado del Poder Ejecutivo y así lo votó la mayoría. Mayoría que se conforma siempre con la presidenta, el vicepresidente y los dos delegados del Poder Ejecutivo. Por eso nosotros decimos que el déficit que tiene la caja tiene enorme responsabilidad del Poder Ejecutivo, los poderes ejecutivos anteriores, y en este ya vamos tres años prácticamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de todas las decisiones intervienen siempre los delegados del Poder Ejecutivo. La discusión sobre la responsabilidad del Poder Ejecutivo no es solamente filosófica, puede tener efectos concretos a la hora de, bueno, quién paga el pato de la mala administración de la caja. Lo que ustedes señalan es, el Poder Ejecutivo tiene que ser responsable también financieramente del momento en que atraviesa la caja porque tenía dos delegados. Tiene. He hablado con, tiene dos delegados. En otros momentos, otros delegados lo que decían era, bueno, quisimos torcer el rumbo que estaba llevando la caja, no tuvimos el apoyo necesario. Por ejemplo, lo ha señalado Nicolielo, que fue director por el Ejecutivo en periodos anteriores. Dos periodos anteriores. Bueno. Digamos, porque esos dos votos no conforman mayoría. En este caso, por ejemplo, conforman mayoría porque están votando cuatro contra tres. Hay que referirse a las actas. Nosotros las estudiamos durante dos periodos de directorio de la caja y eso no sucedió. No hay propuestas del Poder Ejecutivo para solucionar los problemas de la caja. De hecho, miraban caer la caja. Miraban caer la caja. Yo tengo acá una publicación que hizo la caja con la caída. Un poco más de frente a la cámara. A ver, así. Con la caída, esto está publicado, es un documento oficial. La caída en 45 grados de los resultados operativos de la caja. Y esto seguiría, estos son los próximos años, seguiría de no modificar la situación actual. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Antes de votar estos ajustes paramétricos, con los que estamos... A ver, para ir ordenando. Ajustes paramétricos que, grosso modo, es aumentar la edad mínima de jubilación de 60 a 65 años. Nos suena muy extraño. Se incrementa la tasa de aporte del ficto, pero del trabajador del 16,5 al 19%. Y eventualmente podría llegar hasta el 22%, es una propuesta del Ejecutivo. Se ajusta la tasa mínima de reemplazo, pasa de 45% a 50%. ¿Sube los años para el cálculo? ¿Pasa del 50%? Del 50 al 45%, perdón, está bien. ¿Sube los años para el cálculo del sueldo básico jubilatorio? A 18 años, hoy está en 3. Se crea una nueva escala de fictos, que si no me equivoco es opcional. No, no, es para los nuevos. Ahí está, es opcional para quien ya está en el régimen. Es para los que están. Ahí está. De 10 a 15. Y se crea una tasa de contribución pecuniaria, de acuerdo a la jubilación, que iría hasta un máximo de un 8%, es una especie de impuesto a los jubilados, por la caja, por supuesto, además del IAS. Esos son como los ajustes más importantes. Exacto, exacto. Ahí está descrito lo que aprobó el directorio por mayoría. ¿Qué de todo eso es lo que ustedes entienden? Nosotros pensamos, nosotros propusimos una moción antes de votar esas propuestas de la mayoría, que en realidad es lo acordado por la mayoría con el Poder Ejecutivo, es lo sugerido por el Poder Ejecutivo que es lo que tendría que elevar la caja, porque no hubo negociación, porque nada de lo que llevamos para negociar fue negociado. O sea, usted no tuvo las mayorías para que sus propuestas... ideas para aportar... Esto que acabas de leer tú, ya fue propuesto en un anteproyecto de ley anterior. Exactamente las mismas cosas. Es más... Usted dice que la directiva actual tomó lo que dice el Poder Ejecutivo. Obviamente, no hubo negociación, eso es lo que dije yo, se lo dije a ellos, lo he dicho públicamente y lo he dicho en directorio. No, no hay negociación cuando a uno se le imponen las cosas, no, tienen que subir la tasa de esto, no, tienen que poner un impuesto a la jubilada, no, tienen que... A ver, y eso fue lo acordado en el directorio, votado por mayoría. ¿Y el resto del directorio escuchó sus ideas o simplemente...? Bueno, un año después contratamos el CIMBE, hicimos su llamada a licitación para calcular los ingresos de los profesionales dependientes y los ingresos de los profesionales en función de sus ingresos reales y no por fin. Esos números no tanto. Un año después logramos convencer al directorio de que se hiciera un llamado a licitación, está aprobado y está trabajando el CIMBE en eso. ¿Qué proponíamos nosotros? Esperar esos documentos, hacerlos hace un año, 13 meses cuando llevamos casi de asumidos, lo propuse en el primer directorio, que estudiáramos el ingreso, ¿qué necesita la caja? Ingresos, ¿cómo genera ingresos? Entonces, subiendo las tasas, que lo que va a generar es que baje la cantidad de aportantes, eso está estudiado por la propia caja, ¿no? Miren que estamos votando cosas que sabemos que van a tener efectos negativos en la caja. Entonces, es una cosa de loco. Y lo que proponemos nosotros es ensanchar la base de cálculo de aportantes a la caja con los profesionales dependientes, que no van a perder nada, van a seguir aportando lo mismo que aportan hoy, los patrones van a seguir aportando a mí, pero a la caja. En lugar del BPS. En lugar del BPS. Y los nuevos, además. Estaba previsto nuestra propuesta a partir del 1 de enero de 2023. Es que es todo o no. Esto es todo o no, porque obviamente lo tiene que poner el Estado, que es responsable de la situación de la caja. Entonces, el IAS no, porque no, lo van a pedir todos. Lo van a pedir todos, que es la caja de profesionales, que son 30, 31, 32 millones de dólares por año, que vierten los jubilados de la caja de profesionales para subsidiar el sistema público. La caja de profesionales en 55 años no ha recibido un peso del Estado. ¿Los va a recibir ahora? En algún momento los va a terminar pidiendo, ¿no? No va a recibir. Sin embargo, ha vertido fondos a loco. El FONASA, el IAS. El FONASA lo aportan todos, ¿no? Lo aportan todos, sí, claro. Pero además, de los funcionarios y de los directores, también el FONASA, mirá que suman millones todos. Ahora, con un déficit como el que tiene el BPS, la situación del BPS en general, es bastante probable que la respuesta sea negativa ante ese planteo, ¿no? Claro, ¿y por qué tiene déficit el BPS? Las jubilaciones en el BPS no tienen déficit. Yo tengo acá el informe de la Comisión Especial de la Seguridad Social, firmado por técnicos de todos los partidos. Los ingresos para jubilaciones y los egresos por jubilaciones equivalen en el BPS. ¿Qué es lo que tiene el BPS? Todo lo demás. Las licencias médicas, el seguro por desempleo, la construcción de viviendas. El BPS hace millones de cosas que no tienen que ver con las jubilaciones y las pensiones. Ahí se genera un enorme déficit operativo del BPS. ¿Quién paga? Pagamos todos. Obviamente esto. Hay un estudio de CIMBE por allí que se hizo público que esta propuesta de reforma general del sistema descendería los egresos en Seguridad Social en un punto del PBI. O sea, ¿qué se está haciendo? Estirando los años y bajando las jubilaciones. Bueno, ese es el proceso al que van todos. Lo que pasa que... No, pero la caja no. La caja no pierde aportantes. La caja todos los años tiene aportantes nuevos. Esa es la paradoja que se da, ¿no? Tiene una especie de bono demográfico y en una relación activos-pasivos muy favorable termina teniendo déficit. Lo cual habla de la mala administración. No, habla de una serie de condicionantes que tienen los profesionales que no se mencionan. A ver. No se mencionan. Se habla de los cambios en el mercado de trabajo. Sí, es cierto. Ya los profesionales cada vez menos somos profesionales independientes y vivimos solo de la profesión, sino que todo el mundo busca un empleo, busca una seguridad. Y además las grandes empresas y los grandes estudios contratan o subcontratan profesionales. Por lo tanto, son muy pocos los profesionales que aportan en el ejercicio liberal de la profesión. Porque la mitad de los que aportamos lo hacemos en forma voluntaria. No necesitamos de la firma, de repente, como necesita ese otro 30, esa otra mitad. ¿Qué pasó? Desde cuando empieza a caer la caja y empiezan a caer los aportantes, empiezan a aumentar las declaraciones juradas de no ejercicio, no es con el cambio del mercado de trabajo, es con el cambio impositivo. A los profesionales se nos suma, además del FONASA, el IRPF. Yo no entiendo mucho cuándo los profesionales se quejan, y le pido que me lo explique. Yo no me estoy quejando de nada. Pero del IRPF lo pagan, en realidad lo pagan todo el mundo. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tiene un profesional respecto a otro trabajador común con la reforma tributaria? Que empiezan a pagar. Algo que antes no pagaban. O sea, no, no, pagaban el IRPF como todo el mundo. Y entonces, ¿cuál es el problema con la reforma tributaria? Pero es que no hay un cambio de mercado de trabajo, hay un cambio positivo. Al profesional se le impone, el IAS, al jubilado, y el IRPF a los activos. Que lo pagan los activos. El FONASA, que tampoco estaba. El FONASA también lo pagan todo el mundo. El Fondo de Solidaridad, el adicional del Fondo de Solidaridad. Bueno, pero el trabajador independiente, profesional, no tiene los sueldos que establecen los fictos. Tú sabes que hay una escala de fictos que llega a 148 mil pesos en la escala 10. Los profesionales no cobran eso. ¿Cobran menos o más? Cobran mucho menos. La gran mayoría, por algo, el 70% de los profesionales que aportan están en las primeras cuatro categorías. ¿Por qué? Porque no pueden pagarlo. No, por supuesto, hay un montón que no los pueden pagar. Nos propusimos para integrar este directorio en función de eso. Con el 16% de aporte actual, 16,5%, y con estos fictos, no lo pueden pagar. Declaran, no ejercicio. Pero el problema no es de la carga tributaria. También de la carga tributaria. Digamos, ese problema es igual para todos los trabajadores. Pero además nosotros la tenemos en función de fictos. Pero el problema son los fictos. También son los fictos. Claro que sí. Por eso nosotros proponemos que dos cosas. Una, el aporte según los ingresos, tú te jubilás según lo que aportaste. ¿Sí? Eso sí tiene, ese planteo tiene toda la lógica del mundo. Es la única lógica que debería valer. Nosotros no deberíamos tener fictos. Ahora inventamos una escala de 15. Pero siguen siendo los mismos fictos. Sueldos que no cobra la gente. Entonces... No, y que son sobre todo muy injustos, ¿no? Porque hay gente que tiene que aportar por dinero que no cobra. Exacto. Hay gente que cobra muchísimo más que los fictos y aporta por muchísimo menos. Exacto. Puede. Es así. Está dicho, Leonardo. Me imagino que es el caso suyo, por ejemplo, ¿no? Usted tendrá un trabajo y aportará como dependiente y está tratando de conseguir una segunda jubilación a través del aporte a la Caja de Profesionales. Exacto. Como un seguro de retiro en la Caja de Profesionales. Así ha operado, normalmente. No es mucha gente que se jubila exclusivamente de la Caja. La mayoría de los profesionales que se jubilan por la Caja tienen otra jubilación del sistema en general. Y está bien, y así funciona la Caja y así funcionó bien durante muchos años. No, no funcionó bien. No funcionó bien. En 55 años, 45 funcionó bien. No, claro, pero eso es primero. Invirtió en la torre, compró campos. Claro, la ley desde el 54. Yo me imagino, corríjame, pero los primeros 30 años, no sé si se jubiló alguien, más bien tiendo a pensar que no se jubiló nadie. Entonces, tuviste 30 años juntando plata. Sí, claro. Después, a los 30 años, o sea, en el 80 y pico se empezaron a... Ah, hay prestaciones. Bueno, algunas prestaciones. Es mínimo. En el 80 y pico se empezaron a jubilar las primeras generaciones. 20 años después, habiendo tenido el ahorro de 30 años para atrás, cuando no estabas pagando casi nada, ya estabas desfinanciado. O sea, la Caja no funcionó nunca bien, siempre se pagó mucho más de lo que en realidad se aportaba y los profesionales como conjunto se dieron cuenta demasiado tarde. Hay dos o tres falacias que se repiten habitualmente. Adelante, por favor. Uno, los profesionales universitarios son unos privilegiados, todos cobran fortunas y todos viven como reyes. Algunos son privilegiados, otros son privilegiados. Muy pocas ramas de actividad son tipos privilegiados que tienen altísimos ingresos. El porcentaje que tú lo utilizas... Normalmente lo hacen como empleados, no como facturas. El porcentaje que lo utiliza como un seguro, ¿cuánto es? El 30%. La mitad de lo que aporta. No hay casi 100.000 que no aporta. De los activos que están... O sea, los que están aportando efectivamente a la caja, la mitad son esos privilegiados. ¿No? Están utilizando la caja como un seguro. Después hay... ¿Privilegiados? No. Y son los que tienen una jubilación asegurada y están buscando su segunda jubilación. Somos los que hacemos un esfuerzo y sacamos de nosotros trabajo para pagar la caja. En términos relativos. No, pero lo que pasa es eso, que muchos, porque conozco casos, gente que tiene un empleo, ¿no? Entonces tiene para el BPS, ¿no? Y ahí tiene su... Tiene cuatro empleos, como yo, y entonces saca de uno para pagar la caja de profesionales. Y entonces, por los fictos, que no le da como profesional, no ganan como para llegar a los fictos, le sacan a sus ahorros o a su vida diaria para poder seguir aportando a la caja. Eso es lo que hace la mayoría en la caja. Eso lo conozco en muchos casos. Hay gente que no lo puede hacer. Hay gente... ¿Y entonces qué pasa? Se da de baja, declara no ejercicio. ¿Pero no trabaja? No, hay muchos que trabajan. Bueno, eso sí, eso es otro... Hay muchos que trabajan. La madre de ese borrego es el ficto, porque si fuera por lo real, esa persona aportaría un poco por lo poco que trabaja como profesional. Entre otras cosas, ese es ficto. Y evidentemente, no una buena administración de la caja. Y bueno, y ahí entra también mucha cosa. ¿Cuánto es el costo fijo de funcionamiento de la caja? Él lo iba a decir. Los sueldos... ¿Cuánto es por año? 20 millones de dólares. Y bueno, y ahí hay sueldos que son increíbles. Pero... Y bueno, ¿y cuándo los van a tocar? Bueno, cuando se topearon se pidió una excepción. La mayoría pidió una excepción. Se bajaron un poco, pero no tanto. Autorizó la excepción. Entonces, en este juego de que sí, pero que no... ¿Y cuál es el principal argumento para sostener los fictos? No, no hay ningún argumento. Es lo que se ha hecho siempre y entonces están los fictos. Pero ahora que esto está en discusión, que ustedes plantean esta discusión... No hay argumentos. No, eso no se puede hacer y no se hace. Y si acabó el partido por eso, digo yo que no ha habido negociación ni con el JAS, ni con el artículo 71, la posibilidad de un rediseño. No era aumentar los timbres, sino rediseñar los timbres con algunas actividades que hoy no pagan e incluso bajar lo que tienen que ver con la salud. Pero no, esto no, eso no se puede, eso no, eso lo van a reclamar. Si el JAS que aportan los jubilados por la caja fuera efectivamente hacia la caja, ¿cuánto del problema se solucionaría? Es el 50% del déficit que tiene hoy. Ya solo eso. El 50% del déficit, no del total de las prestaciones. No, no, del déficit. Habría que solucionar el otro 50%. Paga unos 30 y pocos millones de dólares por mes de prestaciones, de jubilaciones, de pensiones y de prestaciones sociales. Ahora, yo tengo dudas respecto a lo que usted dice de que no hay un problema de cómo está pensada la caja en relación a que, si lo han dicho acá las otras autoridades, si en ocho años un jubilado recupera más o menos el concurso, eso no es así. Segunda, tercera falacia. Eso es lo que se ha dicho públicamente. Eso no es así, eso se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. A ver, Lo hemos repetido en el directorio y hay cálculos serios y déjenmelo buscar, permiso, pero lo traje porque sabía que iba a ser una de las preguntas. Lo tendría que haber dejado más a mano. Posible, que quería comentar tantas cosas, que acá está. Entonces tenemos un cálculo hecho por expertos en estos temas en los que ese cálculo es lineal. Si tú sumás todo lo que aportarías al valor de hoy, los tres años en categoría 1, categoría 2 hasta categoría 10, lo dividís por el promedio de las jubilaciones y te dan entre 7 y 8 años. Te recuperarías. Pero la caja en esos 30 años invierte esa plata. ¿Por qué creen que está viviendo la caja? Está viviendo... Ahí está teniendo un problema con las inversiones en la medida que ya se está quedando sin fondos. Las inversiones tienen que ser cada vez más a corto plazo porque necesitan esa liquidez para pagar. Esto es verdad pero no hace 10 años y sin embargo hace 10 años el grueso de la cartera estaba en papeles públicos y en instrumentos financieros. La escala de fictos con la ganancia digamos en inversiones nos da 22 años. En 22 años se recupera lo aportado por un profesional. Esto obviamente con modelos, un profesional que aporta los 30 años en la carrera de 10 categorías no para no se queda ninguna y se jubila a los 60 años. Ese profesional recupera todo lo que aportó y la ganancia que reporta lo que aportó en 22 años en 8. Y las inversiones esa es la otra gran falacia. La otra es que los profesionales cobran una fortuna de jubilaciones. No, el problema de jubilaciones de la caja profesional es 71 mil pesos. Es un buen promedio, ¿no? Hay mayores. ¿O no? Otra. ¿No supera mucho al del BPS? No. ¿Cuál es el promedio del BPS? En el último quintil de las jubilaciones es la más baja. Son superiores las de la bancaria, es decir, donde se cobra más es la más baja. Ah, pero en la que se cobra más, en la que se cobra menos. No es cierto. Porque son muy parejas las jubilaciones de la caja porque son todos fictos. Entonces, si tú haces 30 años de trabajo y te jubilás a los 60 y te haces toda la caja, cobra lo mismo. Menos para que se queden un abogado, con un médico, con un agreement source. Pero, ¿cuál es el promedio de jubilaciones en el BPS? Claro, pero estamos integrando un universo enorme de los cinco quintiles, digamos. Sí. Yo me refiero al que más cobran. El que más cobran, el que más cobran... Bueno, pero está haciendo una segmentación... Claro, los que más cobran. Los que más cobran no son los de la caja. ¿Quiénes son los que más cobran? Y lo tengo acá, mirá, el diagnóstico de la SES en la página 151. O 153 o 155. Ya te lo digo. Pero el tema es que está yendo a... No sé la comparación con cuál es lo que está haciendo. No, 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 con la SES, los informes de la SES. Yo lo que estoy dando son todos datos oficiales. No, pero no porque discutiendo lo que no me doy cuenta cuáles son los supuestos que está poniendo arriba de la mesa. Yo lo que digo es, el resumen de estas situaciones. Usted empezó quejándose... No, yo no me quejo de nada. No, de que el Poder Ejecutivo esté teniendo tanta injerencia en la negociación que dice... No, no, no me quejo. El Poder Ejecutivo tiene injerencia, la ha tenido siempre. ¿no tiene sentido que el Poder Ejecutivo tome cartas en el asunto pensando en que hasta ahora la Administración de los Profesionales trajo hasta este punto la situación? La Administración de los Profesionales con dos integrantes del Poder Ejecutivo que han hecho mayoría en todas las votaciones en los últimos directorios. No es lo mismo. No es lo mismo, Nicolás. No es lo mismo. Hay una enorme responsabilidad del Estado y del Poder Ejecutivo de todas las épocas. Nicolielo, que tú mencionabas hoy, no quiero mencionar personas porque no tengo nada personal contra él, ni él contra nadie. Estuvo dos periodos. Fue delegado del gobierno de Mujica y delegado del gobierno de Vázquez. Presentaron el año que se iban, al mes que se estaban yendo, un proyecto de ley que es básicamente lo mismo. Pero Nicolielo, que se presentó a las elecciones, después no pudo terminar asumiendo porque había un tema justamente de que había estado en el directorio anterior y que no podía... Dos periodos enteros. Está bien. Pero fue quien ganó las elecciones. O sea... Con 50 votos más que nosotros. Apoyado por el Sindicato Médico y el Colegio Abogado, que también son responsables de esta situación, ¿no? Igual que Audu, la Sociedad de Arquitectos, los veterinarios, FEMI, FODI, todas esas instituciones han estado en el gobierno de la Caja. Pero son las que ganan las elecciones. Son las que ganan las elecciones porque votan el 10%. Bueno, y están armando, o sea, y de alguna forma llevaron adelante una política, un sistema que se está fundiendo. Entonces, ¿no es hora de que el Ejecutivo intervenga efectivamente con más decisión? Pero es que el Ejecutivo tiene que intervenir. Tiene que intervenir. Ahora, no estamos de acuerdo en cómo está interviniendo. Porque estos ajustes eran lo último que había que hacer. No lo primero. Eso es lo que propuse yo. Los ajustes los quieren hacer en base a los sueldos reales, a los aportes reales. Eso ni que hablar. Eso se está empezando a estudiar. Se está empezando a elaborar el software para poder calcular eso. Cuando fue, el 14 de diciembre de 2021 fue que lo propusimos en el directorio. Vamos a ver qué es lo que da esto. Uno se puede calcular, empezaron todos los peros. ¿Y los tiempos van a dar? O sea, esos números que ustedes están esperando van a estar antes de que se voten. La ley express va a terminar siendo votada después que la ley general. O sea que además, en todo lo que tiene que ver con la relación y funcionamiento de la caja con el resto del sistema va a estar incluido e imbuido de la nueva reforma. Bien. La ley express lleva 13 meses elaborándose. Lo otro es, yo no tengo claro de la gente y los profesionales ¿cuánto pudieron pasar en limpio de esta conversación? Porque tiene sus complejidades. Lo entiendo. Lo que sí es el que agarró que parte de su propuesta es que incluso los profesionales dependientes pasen a aportar a la caja. Una caja que hoy está en esta situación. Los nuevos, importantes, dependientes. Pasen a aportar a la caja. Lo mismo que aportan al BPS. Es un paso audaz, ¿no? Con los mismos beneficios. Está calculado. Imagínate, dentro de 30 años se jubila el primero que entra este año. Sí, claro, como pasó desde el 50 hasta el 80 y después la caja tuvo los problemas que tuvo. Sí, pero por una administración que no ha sido como debería haber sido. ¿Todos los beneficios que les ofrece el BPS? Sí, 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 todos, todos. De hecho, la caja tiene todos los beneficios, obviamente, salvo el de desempleo. Bueno, ahí sí hay que estudiar un poco más a fondo que para eso es el software. Seguro por enfermedad, todo. Todo, maternidad, todo. Fernando Rodríguez Sanguinetti, director de la Caja de Profesionales, muchísimas gracias por estos minutos. Quizás volvamos a hablar en alguna otra oportunidad. Bueno, muchas gracias. 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 Estás muy amable.